...deciban perder algunos segundos, esto es una acción totalmente lícita en competencia, por acciones de carrera, ...deciban a ser un espectador que le han tenido un par de minutos, ...deciban a ser un gran para el número 7, ...de la lista de las primeras, ...deciban a ser la posición para el número 14, ...Jaita Sorquiza, ...y el de su novena de forma, ...deciban a ser un gran para el número 7, Casi en el reconteo de los 50 metros cuadrados de la Junta, cuando ya nos estamos acercando, ya buscamos en el cronómetro 12 minutos 20 segundos, 12 minutos 20 segundos, en el cronómetro, Valverde Tomarcio Nacional y Número 64, el de MIGA está buscando, pasa frente a la tribuna principal, aquí va Guillermo Olarte y Paz Perra, que nuevamente ritmo de competencia, pero ya perteneo giro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!